como están amigos espero que se encuentren bien pues el día de hoy estamos aquí nuevamente con otro vídeo pues ahí carlos nos estaba comentando que él quiere alquilar esta casa acá donde vivió brendan que nos cuenta y cómo está el asunto yo ya me quiero mudar de mi casa ya quieres abandonar tu casa que dicen digamos que más que todo cuando hasta que uno es independiente hasta poder decir que su casa así como nosotros donde estamos ahorita esa es la casa de mi papá entonces yo por esa misma razón es que quiero alquilar aquí esta casa ya que ya está abandonada que ya como cuatro meses creo un poquito más entonces yo también necesito digamos así como independizarme o tener privacidad y toda esa onda y yo entonces aquí aquí es una buena opción ya que está a la vuelta a la esquina bueno como les decía mi gente pues acá es donde vivió brenda entonces ahora pues aquí va a vivir carlos entonces vamos a ver si le convence también va ahora si no pues de plano no va a vivir a ver lo que a ver si me va a convencer es el precio verdad búscale lo que estoy viendo es que ya va a haber duraznos acá y también quienes se acuerdan más que por acá grabamos un vídeo donde hay más duraznos ajá fíjate que estos duraznos están muy muy sabrosos lujo pan de maduro y un montón hay que a veces hasta se echa a perder y todo sí bueno entonces vamos a conocer la casa digo pues chica ya hay unas plantas que ya se murieron también va yo lo que quiero alquilar también cáliz es la casa que está ahí pero no no está terminado todavía en contacto con el dueño también a ver qué dice sí va sí pero que lo termina pues ahí está bonito vivir pero que lo termina yo le he dicho que lo termina pero lastimosamente por una o por otra razón no se ha podido sí bueno entonces por acá es la casa muchacha donde carlos quiere que allí vivir pues cali aquí quiere unos pequeños arreglos todavía también pero es lo de menos porque empezando aquí por el baño vení y ve y yo dice aquí el baño pues no tiene puerta entonces eso es lo tendrías que arreglar carlos cali si no cabal te vienen a encontrar aquí cantando qué cantando en las mañanitas o sea que vos ya me has escuchado que me gusta cantar cuando voy al baño ya mira el teo ya está aprovechando así te van a ver ah querés quedar cuando vaya al baño entonces estoy ahí en el tiktok así viendo gente de guate digo les doy like o no les doy like después cuando me levanto hagan que ya ya estuvo entonces como que ya calga calambra porque conmigo bueno tú de allí necesito una puerta va también allá para para el cómo se llama es allá es el sanitario aquí baño aquí es la baña digamos que aquí es solo una manta digamos que como vecinos de los chapines para mientras mira es que se queda ahí una manta transparente bueno vos cali tenés la llave para ver ahí sí vamos a entrar bien bien digo no sé pues sí para mostrar aquí está bien bonito para vivir verdad está bien bonito sí el único que hay un pequeño inconveniente muchach que el agua digamos para donde se va por cómo decir el de la lluvia no las aguas negras por decir va así como aquí pues si quieres si quieres lavar aquí tus trastos ropa con que está complicadito un poco pero como aquí ajá pero como así como carlos solito a vivir aquí no hay tanto problema es que aquí hay digamos que ahí está la solución igual pero como está llevada que aquí abajo ya es un camino si el camino se va el agua y pues obviamente pasan las personas y cuando es invierno pues solo allí es cachar igual aquí hay que arreglar también porque aquí casi no ah sí no no mucho que no mucho sirve ah si porque este ahí se llena se pone el pozo el agua cuando ya lo salva si es que por el pozo ciego la tierra aquí no presta es como te diré es compartir mucha piedra bueno no no consume el agua como balastro es algo cierto si porque si usas mucha agua se llena todo ahí se tapa así fue si usted trabajaste hace un tiempo con la venda si pues se tapa el baño y el baño todo todo se tapa aquí se tapa aquí lo que pasa es que quienes vivían aquí también por eso tapaban todo ahí al baño hasta la prima cari porque la cari vivía aquí también yo no que quedaba el baño puramente la cari es el que tiene ese récord por ahí jajaja la prima la prima yo nunca cagaba a Yades la prima ella no iba a Yades ella iba a su casa y estaba a venir jajaja bueno entonces así está por acá mucha a ver qué dicen ustedes si está bueno o no ah está bueno todo está bueno media vez estaba parada jajaja jajaja si pues aquí Cali da hasta para que tragas a vivir aquí a tu mujer el lujo está para traer dos porque aquí hay un guate y allá hay otro si porque aquí lo bonito abrimos Cali aquí lo bonito que allá se puede ocupar como cocina ya esa parte eh ajá que sabe cuanta la llave 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 ya está bien más de una la llave la llave ahí están todos aquí puede ser cocina puede ser si aquí es para la cocina Cali Carlos su familia no va a ser muy grande ajá aquí van a ir sus trinchantes sus estufas aquí van a ir sus sartenes yo algún día voy a tener que esos dos quiero jajaja si de verdad ajá venga 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 son los dos que eres Cali si ya tengo uno ya me regalaron uno bueno entonces aquí sería la cocina digo yo un cuarto también para dormir depende depende del gusto del cliente si le dijeron que cocino un pollo dorado jajajaja la prima se imaginó un pollo dorado bueno y ahora por acá vas a entrar aquí si bueno está en venta lo que está es en alquiler ajá alquiler es típico bueno aquí hay energía eléctrica también va ya si 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 de afuera están prendiendo bueno aquí sería la sala que por cierto aquí hay un mueble mucho si ponen una peli bueno aquí es donde ah relajado muñeco relajado puro patrón ven de trabajar me me descanso ok y el cuerpo puro patrón es que alcarga no el teor ya está quitando esparrive mejor yo no pero cuando hay duraza se nos va a intentar jajajaja bueno entonces aquí muchachas calidad para la sala ¿Puedes poner tu televisor allá, veis? Solita una quiesa para la esquina. Así como a mí, que me gusta un poquito la soledad. Ustedes son igual que la Griselda. ¿Les gusta la chole? Yo solamente algo igual, somos muy enojones, somos flacos, somos soledad. Son algo gruñón. Y somos primos, también es así. Más que todo es bien de familia. Bueno, también vamos a mostrar que hay otro cuarto también. Sí, aquí sí, no hay puesta. Sí, no hay nada. Aquí es donde, el dormitorio. ¿Aquí ya hay tele? ¿De verdad? Carlos ya está traiendo su ropa ahí en verano. ¿Aquí está su tele? No, poné el video para que todos sí es que es, porque aquí ya hay tele, ¿no? ¿Qué es la rueda? Pero aquí no hay dos cuartos, Carlos. Ah. No hay dos cuartos. Y ahí con vista al bosque, ¿verdad, Kali? Sí, bueno. Con vista a las ardillas. Si puede, querés ver ardillas. Aquí, ¿ven? Ahí está. Qué bonita vista. ¿Eso es para tele? ¿No? Ah, sí. Hasta cable. Hay cable. Hay cable. Hay cable. Hay cable, pero sin cable. ¿Por qué tal creer que ya no? Hay cable, pero sin cable. Yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, si, si tal vez alguien va a preguntar ahí, si de verdad está en alquiler, está en alquiler, está en alquiler, pero para mí. Sí, porque, o sea, cuando mostramos algún lugar o algo, fue una pregunta más por algún comentario que hacemos. Entonces, aquí, digamos, claro, yo, más que todo, más que todo, si, si yo decidiera venir para acá, entonces, si, me lo dan con algo, no, 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 no. Sí, pues, pero sí, sería bueno, Scali, yo te aconsejo que si vos de verdad quieres así estar más tranquilo, deberías de negociar ahí con el duey y de repente va a hacer un buen acuerdo. Debería ir a dejar la casa. Así lo dice. De que lo venden, no creo, va, y aunque lo vendieran, lo puse. ¿Dónde quieres ir? Así, por ejemplo, ahorita, como en el Puebla, debe estar bien caro, este, alquilar, digo yo. Sí. Hay unos lamas, es más caro el alquiler y unos lamas, es, digamos, es menos, ¿eh? Entonces, como que sí, va bien un poco el precio. Sí. ¿Ustedes piensan, Patogas, que es más caro alquilar una casa así para vivir o un local para vender? Un local, una casa. Sí, va. Sí. Yo pienso lo mismo, ¿ven que es más caro una casa, digo que es solo un local para poner alguna venta, algún negocio? Yo, yo sí pienso que un local es más caro. Sí, va, porque es para negocio. Ajá. Porque sí, digamos, un local a la fuerza tiene que estar en un barangos central, a la visada y a la orilla de la carretera. Sí. Si, si. Cambio en la casa, no importa que esté, que esté metido, digamos. Prácticamente casi, casi lo mismo. Sobre un, un, yo creo que tiene un troquecito más caro en un local. Sí. Bueno, entonces vámonos para, para afuera. Yo, yo creo que ya casi es un hecho que Carlos va, va a vivir aquí en Chá. Sí, ¿sí oye? Es casi un hecho que aquí va, va a vivir. Hola. Hola. Ya vean, tío, ¿qué es esto de aquí? Para pagar el primer mes de alfiler, vosotros voy a vender estos sofás. ¿Vas a vender los sofás tú? Hay una fileta que tengo aquí, ve. Y esa es una casa, o sea, algo pequeño y fácil para limpiar. Sí, cabal, pues. Para hacer la limpieza. Cierto, porque cuando la casa es grande también lleva más tiempo para hacer limpieza. Y dejas un montón de cosas por aquí. Es que cuando ya es familia grande, por si te cuesta mucho más hacer las cosas. Digamos, solo una pareja, digamos, es menos. Y así, ya, con hijos y todo, ya, mucha ropa, juguetes, todo. Para una pareja de desparejas, dijo Ana. Para una pareja de dos. Bueno, entonces yo creo que próximamente vamos a grabar más videos aquí, ya que si va a vivir Carlos aquí. ¿Sí? Vamos a grabar cuando vamos a jalar sus cosas, cuando... Ya que está bueno, hacemos un churrasco aquí. ¿También? ¿Está bueno? ¿Sí, va? ¿Pues será aquí o no? Ah, y también hay un espacio más aquí arriba, si es que no se quiere cocinar aquí, va. Ah, sí. Allá es donde cocinaba ahí la señora Brenda. Antes de que yo dije que quiero privacidad y ustedes no quieren que grabar, vamos a estar aquí grabando. Ah, pues sí. A mí no me gusta que me graben. Pero si te vamos a ayudar, Cali, a jalar tus cosas. Entonces, también hacemos videos y después hacemos almuerzo. Claro, pues sí. ¿Qué cosas que ustedes hacen? Después nos venimos en la noche aquí. Venimos a ver tele aquí para colocarnos. No, 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 no. Bueno, entonces dejamos este video por acá, pues, y vamos a ver qué tal si traemos sus cosas, Carlos, aquí. De plano no va a ser hoy, va a ver qué otro día, pero ahí vamos a ver qué sale. Así que gracias, mi gente, por vernos y nos vemos hasta en el siguiente video.